Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento de nuestro país Que bueno que estés aquí con nosotros Hoy te traemos el polémico video que desencadenó todo lo de Luisa Fernanda y Pipe Bueno desde otro ángulo Lo analizaremos al detalle Las palabras de Don Fabio en contra de Luisa siguen El beso de Pipe Bueno a una fan en un concierto Y las aclaraciones de Luisa Fernanda sobre lo que en verdad pasará con el equipo ganador Quédate y disfruta Para nadie es un secreto que todo el enredo entre Luisa y Pipe se originó con mayor fuerza Gracias a la visita a Valledupar en el Festival Vallenato Pues varias personas aseguraron que los habían visto besándose De hecho salió un video a la luz que aunque no se podía observar con total detalle Se convirtió en viral ya que se dijo en su momento que eran ellos Cosa que negaron ellos con firmeza posteriormente Todo esto generó reacciones de todos los medios de entretenimiento Pero unas semanas después me hacen llegar un video que supuestamente es la misma situación del beso Pero desde otro ángulo Donde se puede observar que no es Pipe Bueno el que está con Luisa Fernanda W Por ello y para aclaración te traemos la comparativa para que seas tú El que haga conjeturas y analice y defina si se trata del mismo momento o no El caso es que hay quienes aseguran que es el mismo clip Y otros quienes dicen que no tiene nada que ver el uno con el otro Así que sé tú quien haga el análisis y nos diga si la situación en ambos videos es la misma O por el contrario son videos de situaciones diferentes Por otra parte amigos los dardos de Don Fabio Legarda hacia Luisa Fernanda no paran Y Don Fabio deja ver su airada aptitud frente a la exnovia de su hijo El padre de Fabio Andrés no esconde el coraje que siente con el término Luisa Fernanda Y es que en una conversación grupal con seguidores Estos le preguntaron acerca de Luisa Y este sin tapujos responde de manera directa sobre lo que hoy por hoy piensa de ella Aquí insinúa que tiene bloqueada a Luisa Y explica que su actitud es por lo cruel e insensible al dolor Por no respetar una nación conmovida por la muerte de un chico soñador e inocente Los demonios asesinaron a un ángel y la persona más cercana se fue de rumba Eso es ser insensible Eso es haber perdido los valores de respeto a la vida y al legado de trabajo de toda una vida De esta manera se dirige Don Fabio a Luisa Fernanda W Pero las palabras no paran aquí y continúa Don Fabio también es cuestionado en esta conversación por sus hijas Quienes vivieron el duelo de forma similar Y está clara que ellas sí esperaron los tres meses que según Don Fabio Hay que esperar para que el duelo finalice Tremendo lío que se armó en esta conversación grupal Pues fue un toma y dame entre Don Fabio y los seguidores de la chica W En otras noticias Pipe Bueno es denominado el Romeo Santos colombiano Ya que en uno de sus conciertos más recientes Besó a una seguidora que subió a la tarima en donde se encontraba cantando De forma inmediata los comentarios no se hicieron esperar Ya que este hábito es característico del rey de la bachata Romeo Santos ¿Tú qué opinas de este beso de Pipe Bueno a una fan? Por su parte Pipe también habló hace un par de días de Luisa Fernanda Y esto fue lo que expresó al respecto Y para finalizar Luisa habló del equipo ganador Y explicó todo lo que realmente está sucediendo con su relación Aclarando que ella no se va a separar del equipo ganador Y que seguirán trabajando juntos A pesar de que haya firmado un contrato con una firma diferente a la del equipo Aunque por cuestiones laborales También aclaró que tendrá que viajar mucho Y por eso ya no la vemos con sus amistades Una cosa es un equipo de management y otra cosa es un equipo creativo O sea el equipo ganador y yo siempre cuando nos juntamos Creamos cosas muy bacanas Hay mucha felicidad en el estudio Es muy bacano pero es un equipo creativo El equipo de management son las personas que te manejan la carrera Cindy Restrepo está también en este equipo de management Con el que yo acabo de firmar Nosotros siempre hemos tenido carreras individuales Tanto Itza, Ryan, DJ Cada uno de ellos tiene sus carreras individuales Pero como cuando nos juntamos hay armonías Entonces en fin El punto es que cada uno de nosotros tiene una carrera individual Si se da la oportunidad, si se da el feeling Nos juntamos, hacemos cosas bacanas, chéveres Si Dios quiere después de mi primer sencillo O antes de mi primer sencillo Vamos a sacar una canción de Itza y yo Que involucra al equipo Así es amigos, luego de ver todo esto ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios No olvides suscribirte Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!